Recuerda Recuerda, cuando fuimos novios Me querías mucho, te quería mucho Nos amábamos, nos íbamos a casar De repente, desapareciste de mi vida Ya no me dejaron verte Sabía que estabas muy lejos No tenía tu dirección Y desde tu partida Te anduve buscando Siempre te mandé Cartas y cartas Donde yo creía Que podrías estar Todavía con tentación Un día una de esas cartas Cayó en tus manos Y así fue Como te encontré Y así fue Como me enteré Por tus propios labios Que eras fruto prohibido Y así fue Como me enteré Por tus propios labios Que vivías con otro amor Y así fue Como me enteré Por tus propios labios Que vivías con otro amor Que vivías con otro amor Que vivías con otro amor